Tanto tiempo Queriéndote en silencio Y tú no miras mi hondo padecer Tú lo sabes que con tu desdén me hieres No me niegues tu amor, bella mujer Mis ojos lloran y los tuyos ríen Mi alma muere y la tuya vive Yo te amo y tú amas a otro Tu boca canta y la mía quime Música Qué tristeza tan honda me acompaña Ando en busca de tu amor Soy un errante Yo me paso las horas llorando Y recordando tu amor a cada instante Mis ojos lloran y los tuyos ríen Mi alma muere y la tuya vive Yo te amo y tú amas a otro Tu boca canta y la mía quime Yo te amo y tú amas a otro Tu boca canta y la mía quime Te amo y tú amas a otro Y tú amas a otro